Es una máquina de hacer goles. Los partillanos vienen de golear por 11 a 0 al Deportivo Temperle. Tiene en su haber 19 goles a favor y ninguno en contra. Y este sábado se enfrenta a la equipa FBC, que derrotó a White Star por 3 a 1. Sí, sabemos que es un equipo que presiona, que corre, como todos los rivales. Ahora que más que todo estamos ganando, creo que los equipos van a hacer el doble de esfuerzo. Entonces nosotros estamos tranquilos, pensando en nosotros mismos, trabajando para hacer bien las cosas el día sábado. Resultados abultados que hemos tenido en estas dos primeras fechas. Seguimos trabajando de la mejor manera. Usted sabe porque Ariel es un profe que le gusta bastante la intensidad, de estar en la presión alta. Y creo que estamos logrando hacer lo que él quiere. El grupo está mentalizado de la mejor manera. Y bueno, no te permite este campeonato tener errores para poder llegar y poder pasar a la siguiente etapa. Esportivo Huracán tiene hombres de experiencia y jóvenes con mucho talento que buscan, fecha a fecha, estar en el equipo titular. Se ha formado un bonito grupo en donde creo que la cuota de experiencia se está juntando con la juventud. Con jóvenes valores que quieren tratar de hacer cosas bien y marcar un nombre en la institución. Hay mucha competencia aquí en el grupo, hay que ganarse el puesto, el puesto no está sumbrado, pero hay que dar todo de nosotros. Queremos ganar este año. Huracán es un equipo muy grande y siempre hay que tenerlo recalcado, que un equipo siempre es una familia. Aún es una pelea sana y cada día es constante y el profe sabe lo que uno puede desfazarse y todo el equipo está dando mejor en sí. Este fin de semana se jugará la tercera fecha de la Liga de Cercado. Este sábado a las 9 de la mañana, Junior Sanpepe enfrentará a la Academia Cantolao. Este último se ubica en el cuarto lugar. Chacarita Junior, uno de los candidatos al descenso, juega con el FBC Pierola. FBC Aurora se enfrenta al Deportivo Temperley y cerrando la fecha, el sábado Huracán se mide a la Arequipa FC. Y este domingo, San Francisco, Arequipa y White Star se enfrentarán desde las 9 horas. Y cerrando la jornada, Atlético Universidad, uno de los punteros, se mide al Club Independencia. Bueno, invito a la gente, al hinchado Huracán, que puede ir el día sábado a alentarnos. Vamos a tratar de hacer bien las cosas nosotros para que ellos puedan tener un buen día.